insiste en cadena perpetua para violadores y asesinos de niños senado y gobierno respaldan trámite de acto legislativo para implantar condenas más severas atención remisos ya entró en vigencia la ley de amnistía para quienes no han definido su situación militar los que no tengan su libreta podrán obtenerla a bajo costo aprobada ley para aliviar crisis de los paneleros a consumir más panela es la invitación del congreso y los productores a los colombianos el centro democrático promueve el proyecto cartagena 500 años una iniciativa que busca eliminar la pobreza extrema en esa ciudad, informe especial proyectos del cerrejón en la guajira generan debate en el senado comunidades denuncian vulneración a la salud al medio ambiente y el derecho al agua bienvenidos el atroz asesinato de la menor Charik Buitrago en el departamento del Guaviare genera indignación nacional el presidente del congreso Ernesto Macías Tovar y senadores de diferentes partidos insisten en la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños el mensaje es que el país no tolerará más situaciones dolorosas como esta juristas afirmaron que es viable el trámite de una reforma constitucional en el congreso para implementar penas más severas contra estos criminales colectivos sociales piden que la normatividad sea rápidamente presentada indignación, repudio y dolor generó el asesinato y aparente violación de la niña de 10 años Charik Buitrago en el municipio del retorno Guaviare en este sentido el presidente del congreso Ernesto Macías Tovar y senadores de otros partidos propusieron una pronta legislación que imponga la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños La cadena perpetua hoy es una necesidad para violadores y asesinos de niños yo creo que es urgente legislar sobre el asunto bien sea a través del mecanismo de la reforma constitucional vía acto legislativo o con uno de los mecanismos de participación ciudadana Total apoyo y respaldo para la cadena perpetua pero también tenemos que trabajar en la prevención y para ello se deben implementar políticas integrales de salud mental Defensores de los derechos de los niños afirmaron que el gobierno debe erradicar cuanto antes el proyecto de ley que citaría un referendo para que los colombianos decidan si se debe exigir la prisión perpetua para abusadores de menores Ya no hay tiempo que perder ya no podemos seguir esperando y enterrando a nuestros niños y permitiendo que les hagan tantas atrocidades así que esperen el proyecto de gobierno el referendo de prisión perpetua y tengan esa voluntad política Algunos juristas consideran que el trámite más expedito para que exista una cadena perpetua es a través de un referendo Reformando la constitución se puede establecer desde luego la cadena perpetua ocurre que sería mucho más legítima la decisión si procediera de un referendo votado directamente por el pueblo La próxima semana Joana Jiménez hija de la congresista Gilma Jiménez quien luchó por que existiera la cadena perpetua para violadores enviará una carta a presidente Iván Duque apoyada por más de 100 congresistas para que el 20 de julio sea radical el proyecto de ley que convoque a un referendo Y en otros temas el Senado aprobó un trascendental proyecto que busca solucionar la crisis del sector panelero En los últimos años el consumo de este tradicional alimento ha disminuido 40% por ello a través de una ley se buscará incentivar la producción y comercialización de la panela en Colombia y el exterior La panela sí la gente la consume mucho pero en realidad están consumiendo más azúcar Esta situación demuestra la crisis que enfrenta el sector panelero ya que en los últimos años el consumo de este producto tan colombiano ha disminuido y existe una sobreoferta de 200 mil toneladas Por esto una ley aprobada en el Congreso e impulsada desde el Senado por el Partido Centro Democrático busca incentivar la producción y comercialización de la panela y sus derivados Como la panela ha perdido sus consumidores en más de un 40% podamos generarle nuevo mercado a la panela por eso las grandes empresas de consumo masivo que quieran comprarle panela a los pequeños trapiches colombianos para generar productos de consumo masivo que incluyan la panela van a tener unas exenciones tributarias Ante los rumores que recientemente circularon en el sector panelero sobre supuestas desventajas de la nueva ley el Partido Centro Democrático precisó Falso Beneficia solo a las grandes empresas Verdad Beneficia a grandes empresas con la condición de utilizar panela que provenga en un 50% de pequeños productores Falso El INVIMA será obligatorio para todos los productores Verdad No es obligatorio Genera la posibilidad de tener un registro artesanal a menor costo y con menos trámites Falso Permite que los grandes ingenios derritan azúcar para hacer panela Verdad Prohíbe el uso de azúcar anilinas colorantes como insumo de fabricación de panela Falso Genera informalidad Verdad Los paneleros deben pagar su cuota de fomento y tener un trapiche para trabajar Y una ley que promueve el consumo de panela la diversificación de la panela eso ayuda a los paneleros de Colombia Para los senadores y el gremio la aprobación de la ley de la panela y su inminente sanción por parte del presidente Iván Duque son un llamado al optimismo y una invitación a consumir más panela no solo en bloques sino en sus distintas presentaciones Atención jóvenes hasta diciembre del año 2020 podrán resolver su situación militar aquellos hombres mayores de 24 años que estén remisos Gracias a una ley sancionada recientemente por el presidente de la república aquellos que no han definido su condición militar podrán beneficiarse de esta amnistía impulsada desde el Senado Por temor u otras razones algunos hombres no han definido su situación militar y por esa razón tienen dificultades para obtener un trabajo y en muchas ocasiones para culminar sus estudios Me ha dificultado no tenerla porque me han rechazado en varios trabajos inicialmente temas de dinero no había tenido el monto para poder adquirir la libreta militar Pero ahora gracias a una especie de ley de amnistía los llamados remisos podrán obtener su libreta militar sin mayores costos La medida entró en vigencia desde el pasado 27 de junio y se extenderá hasta el 27 de diciembre del año 2020 Todo aquel colombiano que tenga 24 años o más que sea infractor del servicio militar o que sea remiso puede presentarse a un distrito y con el pago de 125 mil pesos se les borra absolutamente todas las multas Las autoridades castrenses se recomiendan a todo remiso es decir que no pagó servicio o que no ha legalizado su situación militar que no acuda a tramitadores Acercándose un joven al distrito militar o a la zona no es que esté incorporado solamente se le da la información adecuada y puede hacer su trámite correspondiente Los amnistiados deben presentar en una carpeta dos fotocopias de la cédula ampliada al 150% registro civil de nacimiento acta y diploma de bachiller en los casos que aplique una fotografía con corbata grabada en un cd tamaño 3x4 y en fondo azul Para absorber dudas el interesado también puede acercarse a cualquiera de los 60 distritos militares del país o ingresar a la página www.libretamilitar.mil.co En los próximos días el presidente Iván Duque sancionará la ley Ana Cecilia Niño iniciativa que prohíbe el uso del asbesto en todas sus formas El asbesto es un material que según expertos causa innumerables daños a la salud Desde el Congreso se trabajó para que esta prohibición se convirtiera en ley de la República Según la Organización Mundial de la Salud el asbesto es el causante de algunas enfermedades entre ellas cáncer de pulmón laringe ovario y mesotelioma Estos tipos de cáncer precipitaron la muerte de Rafael Alfonso Mayorga y su hijo así como la de 1740 colombianos más Fue algo muy dramático para nuestra familia verlos padecer y sufrir por esta exposición una exposición que se hubiera podido evitar Todo esto es consecuencia del asbesto y de la falta de manejo que le dieron las empresas y el gobierno en su momento Aunque desde el Congreso se avanzó en la expedición de la ley para prohibir este material familias de las víctimas mortales afirman que aún falta mucho por hacer Se puede decir que casi la gran mayoría de los colombianos tenemos asbesto en nuestras casas entonces hay que hacer un gran trabajo de prevención para que las personas no manipulen el asbesto para que el Estado cree un departamento especializado que se encargue de la remoción de este material La iniciativa que fue sancionada por el presidente Iván Duque hace algunas horas prohíbe explotar producir comercializar importar distribuir o exportar cualquier variedad de asbesto a partir del 2021 Esta es una ley que busca salvar vidas proteger la salud de todos los colombianos porque somos todos los colombianos que estamos en riesgo de enfermarnos a causa del asbesto La norma impondrá una sanción económica entre los 100 y 5 mil salarios mínimos legales vigentes a quien continúe con la explotación producción y comercialización de este material fibroso utilizado en Texas pastillas de frenos o tanques de reserva de agua entre otros La que si ya es ley de la república es la ampliamente estudiada discutida ley de regiones La normativa le brinda piso jurídico al fortalecimiento de las regiones administrativas de planificación mejor conocidas como las RAP Advierten desde el Congreso que no es un modelo separatista ni independentista Los Llanos El Caribe El Pacífico Los Andes Así Colombia es un país de regiones Desde esa concepción es que se argumenta la nueva ley de regiones que busca descentralización y autonomía territorial todo un concepto que pretende el desarrollo del país a través de la asociación regional Esta autonomía territorial no tiene nada que ver con independencia como alguien trató de preguntar eso es absolutamente falso al contrario yo creo que será Colombia un país más unido La ley de regiones es una figura legal para planificar organizar y ejecutar desde las regiones la construcción del país de allí el piso jurídico para el fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación conformadas por la RAP del Caribe el eje cafetero el pacífico la región central y de los llanos orientales Es muy importante que la ley de regiones sea para traer desarrollo para traer asociación entre los diferentes municipios del país y entre las diferentes regiones hay que estar muy pendientes que no cree más burocracia que no crea entidades que no traigan desarrollo sino más gasto público Senadores insistieron en que esta nueva ley presentada esta semana en Barranquilla por parte del presidente de la República Iván Duque servirá para que los municipios y departamentos crezcan como un solo territorio El Senado en las regiones Cartagena es conocida a nivel nacional e internacional por su historia arquitectura y hermosas playas sin embargo está la otra Cartagena en donde el desarraigo social es latente un proyecto de ley impulsado por el Centro Democrático busca que cuando el corralito de piedra haya cumplido 500 años se haya erradicado la pobreza extrema y forma especial Su ciudad amurallada los templos coloniales las palenqueras sus playas las mezclas de razas el centro de convenciones la llegada de lujosos cruceros y su música sin igual le han convertido en un referente único en Colombia Pero detrás de esta majestuosidad se esconde una cruel realidad en 40 barrios que concentran el 80% de la pobreza de la ciudad Estas imágenes muestran otra ciudad la de la desigualdad social la del inclemente olvido estatal la Cartagena que no aparece en las postales turísticas Los barrios rodeados de la Ciénaga de la Virgen el sector de la Loma de Albornoz y las faldas del histórico Cerro de la Popa son los que más evidencian esta realidad El 29.1% de los cartageneros viven en condiciones de pobreza y el 5.5% en pobreza extrema Mira cómo anda Cartagena esta esta de aquí llena de fango los pelados pasando necesidad Cuando llueve tiene uno que poner los niños en la carretera y si es llevaros para el colegio porque se mete mucho el agua porque no tenemos alcantarillado ni nada de eso En esos vecindarios el 80% de la población no tiene acueducto el 82% carece de alcantarillado y de cada 100 niños en edad escolar 70 no asisten a clases La deserción estudiantil llega al 70% Por eso desde el Senado de la República una iniciativa busca que en 2033 cuando Cartagena cumpla 500 años estas imágenes y estadísticas sean un recuerdo más El fondo Cartagena 500 años busca beneficiar a 120.000 estudiantes con la jornada única escolar además de capacitar a 300.000 personas en proyectos de emprendimiento Para canalizar recursos del gobierno nacional del gobierno departamental para que Cartagena cuando cumpla 500 años de fundación en el año 2033 pueda celebrarlo con cero índice de miseria y la ciudad pueda superar la pobreza extrema El proyecto contempla la construcción de 132 kilómetros de vías 332.258 kilómetros cuadrados de parques y vincular a 114.810 personas al programa de jóvenes en acción Y que ese plan se ejecute a pesar de los alcaldes que vengan o por encima de los intereses políticos de los distintos alcaldes que vengan El proyecto de ley que crearía el fondo Cartagena 500 años cuenta con el respaldo unánime de todas las bancadas del Congreso y espera su segundo debate en la plenaria de Senado Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram estamos como arroba noticiero senado También en Facebook como noticiero senado y pueden escribirnos a través del correo institucional noticiero senado arroba senado punto go punto co comunidades indígenas huayú en la guajira senadores delegados del gobierno y representantes de la multinacional del cerrejón analizaron la problemática que ha generado el desvío del cauce del arroyo bruno congresistas y pobladores denuncian vulneración de derechos La desviación del cauce del arroyo bruno y el proyecto La Puente que ejecuta el cerrejón en la guajira generó un vehemente llamado de varios senadores ambientalistas y la comunidad indígena huayú al gobierno nacional En una audiencia pública celebrada en Río Hacha el senador del pueblo democrático Jorge Enrique Robledo argumentó que dichos proyectos están afectando los derechos a la salud el agua y la soberanía alimentaria Por ganarse otra plata más esta transnacional del cerrejón quiere hacer un daño gravísimo aquí ya salió la corte constitucional y les dijo ustedes no pueden hacer ahí lo que se les dé la gana Las comunidades indígenas denunciaron que al menos 17 cuerpos de agua han desaparecido y que la misma suerte tendrá el arroyo Bruno Estamos perdiendo nuestro patrimonio estamos exponiendo nuestra cultura estamos exponiendo nuestras vidas Nosotros solicitamos que el cauce o las aguas que están corriendo en este momento por un cauce artificial sean regresadas a su cauce natural El representante del proyecto del cerrejón indicó que la sequía del cauce se debe a la falta de lluvias Hemos contratado unos estudios con compañías consultoras internacionales y nacionales y creemos que las cosas están haciéndose bien La audiencia se realizó en cumplimiento de una sentencia de la corte constitucional que suspendió el proyecto de desviación del cauce del arroyo Bruno por vulnerar los derechos de comunidades indígenas de la alta y media guajera Y esta es una buena noticia para padres de familia El Senado tramita un proyecto para evitar el cobro extraordinario de las matrículas universitarias En la mayoría de los casos los porcentajes de las excepteráneas oscilan entre 10 y 25% adicional sobre el valor original Por estos días cuando empieza el segundo periodo académico estudiantil miles de padres de familia se ven obligados a pagar cobros extemporáneos en las matrículas de sus hijos ya que no cuentan con los recursos suficientes para costear lo estipulado por las universidades dentro de las fechas establecidas Ustedes muchas veces va a matricular el muchacho no tiene hoy la plata no tiene ya pasó mañana mañana pasó mañana ya le cobraron extraordinaria Ante esta situación la comisión sexta del senado aprobó un proyecto para eliminar estos cobros el argumento es que dichos recaudos no están reglamentados por la ley En realidad no afecta a una institución educativa sea de bachillerato sea universitaria ¿Por qué? Porque ninguna universidad proyecta su economía basado en extraordinaria siempre lo proyectan basados en las matrículas ordinarias entonces no podemos seguir afectando el bolsillo de los colombianos En la actualidad los porcentajes de las matrículas extemporáneas oscilan entre el 10 y 25% sobre el valor de la matrícula Sería como bueno porque obviamente la gente se endeuda aún más cuando pagan y pagan el monto más alto Es injusto porque muchas veces en nuestro caso nuestros papás o nosotros mismos cuando trabajamos nos endeudamos mucho para pagar un millón más Con la iniciativa se busca desincentivar las deserciones en los claustros educativos por la falta de pago y evitar que al no poder asistir a las aulas los jóvenes terminen en las calles El proyecto continuará su tránsito el 20 de julio en la plenaria de Senado para posteriormente pasar a la Cámara de Representantes y luego ser sancionada como Ley de la República Más recursos vía regalías para los departamentos y municipios productores Así lo establece un acto legislativo que reformaría el actual sistema general de regalías Mayores recursos para la salud educación infraestructura vial y vivienda es el objetivo de la iniciativa aprobada en primera vuelta legislativa La reforma a las regalías mantiene el 34% para la inversión territorial e incrementa hasta el 25% la destinación para departamentos y municipios productores de petróleo gas carbón y otros minerales Se le va a permitir a las regiones productoras incrementar las asignaciones directas y nuevamente incentivar esa producción en sus territorios Para la Federación de Departamentos esta reforma a la distribución de las regalías permite que los territorios no productores de minerales e hidrocarburos tengan mayor participación Se le da un tratamiento equitativo a las entidades territoriales productoras como las entidades territoriales no productoras Se le da equidad a municipios y departamentos que no habían tenido la posibilidad de acceder a presupuestos que ayudaran a desarrollar sus entes territoriales con obras de importancia estratégica La iniciativa mantiene el 9,5% de los recursos para ciencia y tecnología y 0,5% para Cormagdalena Amplía los recursos para La Paz al 7% Incluye 1% para proyectos de conservación ambiental y disminuye al 3% las destinaciones para funcionamiento y el ahorro al 5% A partir del próximo 20 de julio esta iniciativa de reforma constitucional que acumuló proyectos del Partido Verde y el Gobierno Nacional comenzará los otros cuatro debates de su segunda vuelta legislativa Atención preocupantes cifras de violencia contra la mujer en Sucre En una audiencia pública varios senadores llamaron la atención al Gobierno Nacional para que se incrementen los recursos y la atención en prevención de casos de feminicidio Instaron a la policía a redoblar esfuerzos para capturar a los responsables de estos actos criminales La situación de la mujer sucreña es preocupante Según estadísticas oficiales en el último año se han denunciado 165 casos de violencia sexual mientras que el embarazo adolescente se incrementó el 300% En el momento que las mujeres tienen que ser trasladadas por decir a un hogar de paso no hay el hogar de paso no hay los recursos y la mujer tiene que nuevamente volver donde su verdugo y ahí es donde se están cometiendo todos los feminicidios que están sucediendo aquí en el departamento ante estos graves problemas la senadora Ana María Castañeda demandó mayor apoyo y más recursos por parte del gobierno Los entes de control que ven que llevan tres vigencias consecutivas donde no ejecutan un peso en los recursos que van directamente relacionados a todos los temas de violencia contra la mujer y no pasa nada Incrementar el número de los hogares de paso mayor articulación entre las entidades estatales que atienden a las mujeres víctimas de violencia y mayores recursos fueron algunas de las conclusiones de la audiencia pública promovida por la Comisión de la Mujer del Senado en Cincelejo Sucre Este tipo de eventos lo que puede es ir avanzando en el tema de estrategias y de acciones encaminadas a proteger a salvaguardar a las mujeres y que ellas sientan que tienen una garantía de derechos en el Estado La senadora Castañeda recalcó que estas audiencias públicas se realizarán en otros municipios de los 32 departamentos para buscar más apoyo institucional Servidores públicos se verán beneficiados en sus trabajos gracias a una iniciativa aprobada en último debate en el Senado La medida ampliará las capacitaciones concursos y ascensos de los empleados de carrera administrativa Cerca de 251 mil funcionarios públicos de todo el país tendrán diferentes beneficios luego de que esta ley sea sancionada por el presidente Iván Duque La inclusión de concursos públicos de ascensos es uno de los grandes logros alcanzados luego de muchos años de ser planteada por los trabajadores Cuando se oferten los empleos en una entidad el 30% de la oferta será única y exclusivamente para los funcionarios que están en carrera administrativa y el 70% restante podrán acceder los demás ciudadanos colombianos Empleados públicos ven en esta nueva norma un incentivo a su dedicación experiencia y preparación Es una gran posibilidad que le da una expectativa a los funcionarios de quererse profesionalizar mejorar en el empleo aprender nuevas expectativas para poder avanzar en su carrera Este proyecto de ley es benéfico para todos los servidores públicos del país en el sentido de que indistintamente de su vinculación laboral van a ser objeto de los diferentes planes de capacitación de las entidades De esta forma miles de servidores del Estado podrán mejorar su remuneración y subir de nivel en la escala en la que se encuentran y alcanzar altos cargos en sus entidades Esta es una buena noticia para los santandereanos A partir de ahora Barranca Bermeja será distrito especial portuario biodiverso industrial y turístico Así lo determinó un proyecto de acto legislativo aprobado en el Senado que le permitirá al municipio acceder a más recursos para educación salud vivienda y turismo Con el acceso a recursos provenientes de las regalías y con la creación de los fondos de desarrollo local Barranca Bermeja podrá tener ahora un mejor desarrollo social y económico que le permitirá atacar los índices de pobreza y desigualdad que enfrenta Hoy en día el desempleo está alrededor del 23% Las necesidades básicas insatisfechas están alrededor del 30% Esta situación podrá cambiar ya que el Congreso de la República probó un proyecto de reforma de la Constitución Nacional que convertirá Barranca Bermeja en distrito especial portuario biodiverso industrial y turístico Adquiere la calidad de distrito especial lo cual le da la posibilidad de acceder a mejores recursos a tener un mejor posicionamiento dentro del tema del presupuesto a nivel nacional Siendo distrito especial la segunda ciudad de Santander podrá tener alcaldes por localidades y juntas administradoras locales que podrán atender de manera focalizada los principales problemas Con su nuevo estatus y un régimen especial que solo tienen otros ocho distritos se espera que el puerto petrolero pueda acceder a más recursos para atender las necesidades de sus 190 mil habitantes y nuevamente nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en twitter y en instagram estamos como arroba noticiero senado en facebook nos encuentran como noticiero senado y también pueden escribirnos a través del correo institucional noticiero senado arroba senado punto gov punto com en nuestro especial bitácora libertadora les presentamos cómo fue colocada la primera piedra de lo que hoy es el capitolio nacional o congreso nacional este capítulo forma parte importante del proceso de consolidación de la independencia de colombia en 1846 el presidente tomás cipriano de mosquera dio la orden ejecutiva de construir el capitolio convirtiéndose en la sede única del legislativo y con esta nota que marca el inicio de la vida democrática del país los invitamos a nuestra próxima emisión gracias por su sintonía esta es la primera piedra del capitolio nacional develada y puesta en la capital y centro geográfico del país por parte del cuatro veces presidente de la república el general tomás cipriano de mosquera el 20 de julio de 1848 una escena retratada en la placa de este monumento en el que el arzobispo de la época Manuel José Mosquera hermano de tomás cipriano la bendice con la mano izquierda un gesto religioso inusual que según conocedores demuestra toda la controversia histórica que hay alrededor de esta edificación la orden con la que empezó la construcción del congreso nacional consolidó al país como una sola república polarizada años antes por los ideales centralistas y federalistas la integración física de infraestructura era muy muy precaria y por lo tanto se necesitaban unas condiciones tales que permitieran que las decisiones se tomaran en un único órgano de compulsión de las decisiones políticas y luego ellas fueran aplicadas en las provincias en las comarcas y en los territorios más lejanos de la capital aquí durante la colonia funcionó la real audiencia española era el lugar donde la corona sentenciaba a todo aquel que se opusiera a ella o cometiera otros delitos fueron demolidas para empezar a construir el capítulo nacional el presidente mosquera no tuvo más vida para ver la edificación terminada su construcción tardó cerca de 79 años por diversas razones entre ellas los ácidos enfrentamientos entre liberales y conservadores la intención de él de que este país necesitaba un edificio que estuviera como a la altura de la república que se estaba construyendo la historia libre independiente y democrática de colombia está representada en esta edificación que en 2019 cumple 173 años de ordenarse su construcción y 92 años de inaugurada de mi ácidos belgrado en esta institución de origen la universidad que en este el currently el último terms el último el punto Gracias.